La Asociación Campoder ha reconocido al Museo Etnográfico de los Puertos de Santa Bárbara que promovimos desde el Ayuntamiento de Cartagena como proyecto Campoder 2021 por su contribución al desarrollo rural de la región. Este centro de interpretación ha supuesto un impulso cultural, social y turístico en todo el municipio ya desde la anterior legislatura y va a resultar clave en la tarea de conservar las tradiciones y costumbres del campo de Cartagena de ahora en adelante. Por eso esta distinción nos enorgullece muchísimo porque reconoce el trabajo minucioso que se llevó a cabo en su momento y especialmente la generosidad de todos los vecinos y vecinas de los puertos de Santa Bárbara que con donaciones, objetos y mobiliario hicieron posible que estemos ante uno de los mejores museos etnográficos de la región. Es un proyecto que conllevó mucho tiempo, mucho empeño incluso de profesionales que hoy nos encuentran entre nosotros que me gustaría nombrar como Damián Pérez Olmos que hicieron posible que esto fuera una realidad.